No tenía ulti ese tío, quizá ya las recargaban, ¿no? Jositas... Pero si jugabas eso más agresivo, te los cargabas a poco. De hecho... No creo que te puedan ni matar. No puedo, ¿no? Efectivamente. No tiene sentido, es lo que dices. O te refieres en... Alli. Tienes la cuenta creada y tal, ¿bien? Joe Zaki. Hacenme loco por esos tres meses, ¿no? No sé qué puede ser. ¿Qué ha hecho eso? Espera, ¿y esto? Sí que hemos acabado rápido esto, tío. Ok. Buen daño tenemos aquí, la verdad. Este bicho con la Shard... o sea, con la gema pega muchísimo, ¿no? Pega muchísimo. Una puta habilidad, por favor. Estamos contra Susano. ¿Has visto aguado? Parece Kratos. Ya lo probaré, ya lo probaré. A ver qué se cuece. Con Mordel. Sí. Hombre, habrá que jugarlo cuando salgas. Qué remedio. Mientras no haya Arturo. Sí, sufriendo, ¿no? Yo quiero a Arturo, tío. Los dos en base directamente, gente. Bueno, 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 bueno. No es preocupado, tú. Un butudo. Sí. Sí, yo, tú, ¿qué? Aquí hay un poco de fiesta. Bueno Pues yo me voy a ir a la línea Ok Tengo un hambre escalofriante, tío ¿Y eso? No sé, tío Joder ¿Qué mal está jugándose, tío? Vale, vale, vale ¿Hemos llegado a robar la mierda esa? Sí, sí que lo hemos robado Bien, bien, bien Yo voy a ir de humor, gente, voy a hacer una build bastante agresiva con este bicho De humor Quizá Desolatia, no sé qué hacer Pero el de humor De una, luego tengo que pensar Si Desolatia no puedo La verdad Este es el guardia Vale Susano está en el otro lado Pues ya no había baqueado Delujo Ya, vamos muy fuertes, tío ¿Puede robar el bicho? No sé, estás aún muy vivo No, no puedo No, no puedo Qué renta el trato No pasa nada Qué pena, qué pena Pero bueno Pero bueno, no sé Está bien, supongo Dios mío, cómo eres tan malo, de verdad No tengo maná para nada ¿Qué pasa? Me he dicho, cómo soy tan malo, de verdad ¿Quién? Me ha encantado De YouTube De short Eres malillo, ¿eh, tú? Claro, sí Se da vida Madre mía, tú Estamos como Apalizando fuerte, ¿no? Esta partida ¿Qué coño pasa? 5-0 5-0, vamos La duo va Una duo-diff Tremendísima Pero tremenda duo-diff Te digo Tía, tenemos una némesis Creo que vamos a perder a Borch ¿Por qué? Porque némesis es horrible Bueno, si no te gusta el pick de némesis No, no Es muy malo, es muy malo Es bastante malo Ahí ya No está robando jungla Presionando Haciendo un poco lo que quiere ¿El curse weaver está en la misma rama que el dildo, Borch? ¿O? Está donde el... Los stacks de vida, creo Sí, sí Ahí, justamente Ok Ok Que locura De hecho creo que le iba a subir Pero tú eres mejor, supongo ¿No, Pablo Aguirre? Cogea la meza Oye, oye, oye Aquí está mucha gente missing Free kills, free kills Estoy muerto, tío Te he dado el 3 pero tarda mucho en subir este personaje, tío ¿Cómo he tirado el 1 primero para matarlo? Se ha salvado todo el mundo, ¿no? Muy random eso, tío Se ha salvado todo el mundo Bien conocido Ya no sé cómo se ha salvado eso, claro Bueno, yo lo he intentado meter con la ulti y no le da bien Yo sí que te pelas a ese tío Ah, que va con cruz weaver de primero Menudo flipado, ¿no? El pavo Un alfa, tío Pero hay gente que Sí, alfa no Hay gente que no se lee las cosas, tío Directamente O sea, porque te pillas Es un purgúber de primero Si eso proquea y es más fuerte Cuanta más vida y mierda tienes, tío Y de primero no tienes nada ¿Sabes? Bueno, pues nada malo de estar, ¿no? A ver No, pero Yo qué sé Pero no da defensa Y le están partiendo la cabeza, ¿sabes? No, tampoco mucho Ah, ya por de culo Están pillando todo aquí O sea, bien esto A pesar de que ya Ahora está bien O Nemesis ¿Vas a dar una entrevista para trabajar en Buller King? ¿Me da unos consejos? No sé, tío Es que ahora ya me mató Y es lo que he quebrado ahí Gente criminal, pero O sea, me falta gente, loco Madre mía El quiero en la caída Que acaba de meter Con este dashing Madre mía Esta gente Madre mía Qué escandaloso Qué escandaloso Qué escandaloso Madre mía Quizás Alvalid Mira este, ¿eh? No Qué escandaloso La inteada que han pegado Aquí buena, ¿eh, tío? Porque Alvalid Se ha calentado un poquillo Se ha calentado un M Y ha salido esto un poco rana No vamos mal Ni mucho menos Pero bueno Lo que el play del Quirón Y esta gente Ha sido Raruno, raruno Ah, que el Vulcán 1 de vida No sabía que se también bloqueaba Hay un jungla Izquierda Un jungla izquierda Siempre línea No la gano Siempre Pregúntale a Juan Pablo A ver si no Así me cargo a los dos Si cae a estos Es un puesto de trabajo Para el baile Lo aceptarías Ni harto vino Aunque bueno Nada quería llegarle, tío Si tiene algo que ver Con banear O revisar partidas Y tal Eso sí me lo puedo Eso sí me lo pienso El caso es banear a gente ¿No? El caso es limpiar Esa mierda ¿Sabes? De hackers Y mierdas No, sí Hay que irse de aquí Ufa Joder, tú La que se está liando aquí La que se está liando aquí Mi gente Qué locura Tío, qué asco Loco No me lo he cargado El otro al final No le he dado Con el dragón, tío A través del muro Estoy durmiendo Pues rota Porque aquí hay una de hostias Todo el rato ¿Sabes? Están pegándose aquí La peña 24-7, tío Me compro ahora, gente De eso la tienen Pues si le sacas Tres niveles Ya se notan, ¿no? No sé qué tiene Susan Puede que todo Hostia La ulti que ha tirado El cabrón Ulti histórica Sí, a ver No vale el 11 Por casualidad Digamos que no es el MVP ¿Partido del Ymir Muere o qué? Oye, ¿qué hace el Ymir? Pues no sé Salvarte la vida Joder, no le han pegado a nadie Pensaba que le iban a Pensaba que le iban a Hacer un turamboon ¿Por qué el Kiro no ha venido Para acá, tío? A mi puta linea De la derecha, tío Ya, bueno, un poco raro También Se cobran unos wards Y ya está, ¿sabes? Estoy contento que se queda el tío Más de lo que hacen otros wards Sí, yo no ruido Uy Estoy muerto Lo han hecho fatal Ulti de Gulcan y Neza Y Susano también Triple ulti Triple ulti Esta Neza tanque Nueva Mutant La ulti me da inmunidad Gente, al cc Que no lo tengo claro Tiene mis potes Me dice el tío Como si no me hubiera dado cuenta, cabrón Me acaba de pegar un kate Estoy muerto, ahora sí Ahora sí Pesadame esta, tío Me ve, me tira la puta ulti Nada mía Porque no he tirado bien Una broma, Julio Te he ido mucho La típica ¿Qué os esperáis? Que si yo he comprado un Shill of the Phoenix de segundo Tío ¿Por qué no se lo ha comprado de primero? O sea, es contra un Contra un Osiris Para perder de paliza y ya está, ¿no? El pavo Simplemente Prefiero, si te vas a hacer una build más agresiva o algo así Pues aún te lo compro Pero el pavo ese, tío Joder 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 La capa ahora El Xero, cabrón Se pira defensivo Está de speed Tío, no tenía build, tío ¿Qué pasa? Matamos a ese Está ahí, está aquí delante, no sé qué hace Por eso, por eso, tío Ha muerto el pavo Vaya puto waste, loco Vamos a seguir zoneando ¿Tendrá gente o qué? Pillamos Mira, mira Sí, sí, sí Susana lo que le veis, ¿eh? Tenta a robar Susano Va, que yo tiro TP a medio Que no se me lleven el bicharraco ese, tú ¿Qué bicharraco? El centro ya se la han llevado Vale, por eso Está un Q-Vulcan llevándoselo Mientras el otro Me cuesta que pegar una waste, tío Es que anda que yo también M.S. se ha puesto en un sitio un poco raro, ¿verdad? No Está uno de vida Susano, ha muerto alguien Yo estoy bastante, Fa, que creo Tengo aún activos, pero... Tengo una voy a bloquear algo, ¿verdad? Está full of blow esa reña No, le voy a intentar meterme más al puto De mierda, ¿sabes? Voy a pillar el coming Tando un paz, por favor Seguimos iris Ahora un poquito más temor Pero tú has visto el posicionamiento De la Nemesis, tío Es un poco raro Joder A ver si puedo defender Podéis matarlos incluso, pero... No tenía ultis, ese tío Quizá ya lo has recargado, ¿no? Pero si jugabas esos más agresivos, te los cargabas a todo De hecho... No creo que te puedan ni matar El Kiron ha ultimo bien ahí ¿Ha hecho daño el Kiron? Estaba esperando el momento exacto, Borch No me metas prisa, tío, por favor ¿Tú? Yo estaba buscando el momento exacto La verdad Un poco lento el momento exacto Picha Pero ha sido una buena ulti Tres no dos La verdad es que tenemos un Ymir Que es un pick super top En esta partida, tío Yo quiero probar de un Tear A ver... A ver si esto me hace inmune al CC o no, tío ¿Qué le buffaron al escudo azul, señores? ¿Que tenía 200 o 225 de Proch o qué? ¿Puedo encumir la cuquea? A ver... ¿Estoy faked o qué? He visto dos a peores Tienes dos de peores Ok Buen shell de Ingrid ¡Micha más estafado! ¿Está aquí el Yorm? Bueno, está reventado Ulti down de este tío Se tira para atrás A mí cae vida y el Yorm, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Hacemos un Pyrear o qué? Sí O sea, que no tenemos una composición ahí Lo tuzonean muy bien Defendemos la gol, ¿no? ¿Qué tipo de broma es, tío? Pegas un poquillo al tío Estamos a round, ¿eh? ¿La tiene ya, lo crees? ¿Se me ha pegado, tío? ¿Has dicho? ¿Tiene ulti o no tiene ulti? Había escuchado... ¿Tiene ulti, tío? He pensado... ¿Tiene aquí el Pugul, eh? No le he dado Tengo que agregar stacks ¿Cómo corre, tío? Puro personaje de mierda este, loco Gracias, E, te tenemos aquí entre nosotros ¿Any pillars? Tiene pinta más a los cojones La típica de morirse por cargar los stacks No fallas Una clásica, una clásica ¿Qué hicimos hacer? Joder, con una bomba nos han robado la de este ¿Te lo han tirado la bomba, tío? Sí Yo no le doy tío a nadie, loco Estos demasiado atentos A los dragones La pillaré a la gema Para correr más Pillaré un Soul River de último Difícil darse ulti A ver, es difícil si se lo esperan Si se lo esperan es difícil Pero la cosa es que tú tienes que tirarla cuando haya teamfight Porque de repente desaparece un dragón porque mira el rango que tiene ¿Sabes? Pero claro, si están esperándome ahí a que tire la ulti Pues evidentemente pueden esquivarla fácil Pero... Para teamfighter es bastante buena Voy a espérame 50 de oro más, se biche Ok Nosotros nos suicidamos aquí en medio No te rayes Si están aquí esperándola, por ejemplo Pues poco podemos hacer ahí O sea, no estaba en la jungla izquierda Pero no sé dónde está ahora Estoy mirando Aquí el cubo el canje Oye, güey Oye, esta peña que? Te raro es este Yo estoy a mitad Me voy a entre el el cusano este tío tiene que morir el lion, no tiene nada no sé pero la derecha tendríamos que tirarla no, que no tenemos fighting piqueamos aquí alguno, mira bien en él media vida ese tío no, no tiene el 1, no tiene el 3 tampoco dónde va? Arriba cancelamos, pensaba que vendría para atrás sin calaire histórico a ver mejor de quemada del tornado de ese pavo tío, sabes? porque si no hubiera tenido que gastar nada tío, hubiera tenido que gastar mucha mierda mucha mucha mierda compro el soul river y voy a pelear me gusta casi wukong, puedo jugar en la siguiente partida si quieres no es mi pick favorito, pero me gusta no vienen a pelearlo no parece? no parece cuidado está solo voy a meter una ulti aquí fuerte, eh? hecho buen daño es un muy buen daño, eh? vamos a hacer ulti al bormu se ha matado ese tío tu o qué? no, el tirón creo con un hit del 2 voy a entrar por medio, espera no mejor, cuidado ok esta una ulti, vulcan ulti esta muerta Neza y ha tirado blink ulti aquí para intentar pillarme joder, ya me jodería de intentar matar a uno así y así tío no me han quitado biches ni el escudo creo tío pobrecita tío bueno vámonos primer game gg vaya puto tan caro, voy a ver lo que me he tirado ahora porque vaya tela tío me ha volteado el vulcan y no me ha quitado ni el escudo cabrón 15 de me marcha vaaaal, let's gooo 60k, 35.000 le daño cuando he hecho ya tantos años tío y 22 22 23 24 25 20 23 24